Es un hombre de cinco herramientas, en Cuba se esperan grandes cosas. Vamos a conocer, listo Blanco, viene para home, rolling por la tercera base, buen bote para la tercera base, el tiro bajo, lo compone Saavedra y Lázaro. En cuenta de tres bolas con dos extrae a Banica, no la encuentra, lleva el tiro a la intermedia, de cacería se va a Cuba y mataron. Títulos en República Dominicana, una granada, se tira un clavado el jardinero, Céspedes se quedó con ella y puede ser, sí, doble play en la inicial. Con dos strikes para Alcántara, linecita por las paradas cortas, guante volteado, Ayala suelta el tiro largo hacia la inicial, completa Saavedra y Blanco salió del problema. Dominicana deja corredor en posición de notar. El debateo en 39 juegos, el batazo es profundo, Jardín Central, echa para atrás al jardinero Santos, en la franja de Adverte. Ya está listo, Blanco, por ahí, rectazo, sin tirarle el chocolate para Dioiria. Nada el conteo para Beltré, pero batazo a los jardines, ahora ataca la esférica Santos, pan comido para el zurdito, se quedó con ella y en tres se fueron los dominicanos en la parte.